Saludos mi gente, sean bienvenidos a Roleon21, un canal dedicado a subir contenido de MLB The Show. El día de hoy tengo un video super super especial porque es un partido de lo que tuve de fogueo contra With Dudes de los Tigres Daily Seed en la Liga Dominicana Virtual. Entonces decidí hacer como una videoreacción o mejor dicho una narración de lo que pasó en ese partido. Espero que lo disfruten mucho, no olviden suscribirse y darle like. Vamos ya. Esto es mapa también para la gente que no pudieron estar en el directo y se quedan como el deseo de saber que pasó en ese juego o de ver las estrellas así en un video normal, no en directo, o sea en vivo. Ahí ven los dos equipos, el equipo de las estrellas contra el equipo de Ilysses, está duro el equipo de Ilysses mi gente. Ahí veo a Gleyber, veo a Juan Soto, Arity de aquí, no está duro duro. Bueno mi gente, aquí ya estamos entrando al partido, gracias a todas esas personas que se están suscribiendo, a los que le están dando seguimiento full a la Liga Dominicana Virtual mi gente. Eso es algo que viene a revolucionar completamente lo que es MLB The Show en español. Una idea de la mano de Backgame RD. Bueno mi gente, aquí vemos el primer bateador de turno, el señor José Marmolejos, está bateando 333 en la Liga. Por lo menos en Spring Training viene siendo esto, entonces es la pretemporada, se podría decir. Ahí Stray tirando, le saca una línea que se lleva de tercera base. Vamos a ver ahora, ahora viene el señor Fernando Tatis Jr., el capitán, como yo le llamo, el capitán, el Green Ranger. Vamos a ver que hace el Green Ranger en su primer turno. Stray tirándole a un cambio, dibujando el señor Michael Pineda. Buen pitcher, el Michael Pineda. Saca foul violento, el señor Tatis Jr. Mi gente, si le están gustando los videos de la Liga, le invito a suscribirse a todos los canales de todos los equipos. Así le van a poder dar seguimiento a lo que es la Liga completa, todo lo que sucede en la Liga. Si alguien juega conmigo, si alguien juega con Fly Crazy, con Will Dudes. Entonces en la descripción de este video habrá, estarán todos los links de todos los canales que estamos participando en la Liga Dominicana Virtual. Bueno, vamos a seguir el turno de Tati y saber cómo le va. Saca batazo profundo, mi gente. Atrás, atrás. Ves, hay dinero, va la bola. Wow, contra la pared, la captura. Casi, casi que se va esa pelota de Tatis, mi gente. Ahora vemos el prospecto de Atlanta, perteneciente a las estrellas orientales. Cristian Pache. Vamos a ver cómo le va a Cristian Pache contra Pineda. Saca línea. Wow, se está moviendo muy bien ese left field. Ahora vemos la primera aparición del bate de los Tigres de Elysée. El primer bate es el super veloz, Adalberto Mondesí. Aquí tiene cero bola y dos strikes. La gente que sabe, ahí saca un rolling para donde sanó, lo retiran. Ahora viene el importado, Gleyber Torres. Vamos a ver cómo le va a Gleyber contra los envíos de Johnny Cueto. Mi gente, los que saben y han visto videos así rápidos míos de 9 innings en ranking y cosas así, saben que yo suelo poner lo más importante. Ahí vemos que se ponchó el señor Gleyber. Ahora hay uno de el señor Juan Soto. Viene el picheo, una retarta. Tiró abierto el catcher, tiró abierto. Había posibilidad de hacer agua ahí, pero no pudo, mi gente. Vamos a ver cómo sigue el turno aquí contra Juan Soto con dos sados. Picheo rompiente. Bola. Soto haciendo sujeto característico de meterle presión al piche. Le tira un cambio, saca línea de gi. Y el señor Soto empezando en la liga encendido. De una vez impulsó la primera carrera de los tígeres de Lisey. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo le va en este turno. El señor Pedro Severino. Saca un fly dominable debajo de la pelota. El importado Mac Joyce y captura. Vamos a ver cómo nos va bateando ahora, mi gente. El señor Robinson Cano al bate. Vamos a ver una bola, un strike. Robinson Cano que tiene que demostrar mucho en este torneo. Porque para muchas personas ya está, o está acabado. O ya los mejores daños de Cano pasaron. Entonces tiene que demostrar mucho. Ahí los retiraron con un rolling. Ahora vemos al bate, al Miguel Sanó. El potente Miguel Sanó al bate. Crecido el conteo. Pues sí, como les decía, saca un rolling. Que se la lleve a la segunda base, jugando la posición especial. Y los retiran. Como les decía, mi gente. Yo suelo hacer los videos así. Que sean de rank, que sí, son a 9 y ni ven así. Como fluidos, rápidos, como están viendo. O sea, esto es como un resumen de lo que pasó para el que no lo pudo ver. Y también para el que quiere verlo de nuevo. Que le gustó mucho. No olviden darle like al video. Repito de nuevo, mi gente. En la descripción. En la descripción del video estarán todos los links de los canales. De las... Wow. Le da un batazo profundo. Vamos a ver si la domina el... No, no, no. Déjala, mi gente. Déjala. Que está del otro lado de la verja. Cuadrangular de Mejía. No me he recordado de este cuadrangular. El queche Mejía, que está demostrando mucho. Ahora vemos el bate. El equipo de los tígeres de Elysée. Ahí retiramos el primer bateador. El señor Johnny Cueto se está recuperando después de esa carrera que le hicieron rápidamente. Bueno, mi gente. Vamos a ver ahora cómo le va Cueto contra el otro importado de los tígeres de Elysée. Ushela. Y Ushela. Vamos a ver. Un fly profundo debajo de la pelota y captura. Matt Joyce. Ahora vemos al señor Hanley. Hanley Ramírez, el bate. Saca una línea potente atrás. Le llegará, le llega más muy lejos. Ahora vamos al bate. Viene al bate el señor Matt Joyce. Vamos a ver qué hace el importado. Wow. Línea potente de Matt Joyce aportando el importado al equipo. Eso mínimo va a ser un doble, mi gente. Y llegamos hasta segunda base. Las estrellas intentando irse arriba. Ahora en esta situación tenemos corredor en tercera base con dos out. Necesitamos un hit. Y al bate está el capitán, el Green Ranger, contra Chris Sell. Vamos a ver qué dice Tati. Tati dice que sí. Línea de hit de Tati. Impulsadora. Tati lo está dando todo, mi gente, por el equipo. Tati está haciendo todo lo posible para que el equipo de las estrellas siga bateando. Ahora viene Cristian Pache. Saca un rolicito, pero Pache muy rápido, mi gente. Y dejó a Chris Sell con la bola en la mano. Ahora tenemos dos jugadores súper rápido en base. En posición anotadora. Al bate Cano. Cano, como le dije en el principio. Cano tiene que demostrar. Y Cano batea línea. Línea. Impulsadora de dos carreras. Miren cómo bajan rápidamente. Tanto Tati como Pache. Dos jugadores súper rápidos en base. Ahora está Miguel Sanó al bate. Vamos a ver qué hace Miguel Sanó contra los envíos de Chris Sell. Ahí saca batazos profundos. Cuidado. Hacia la zona de seguridad. Y captura el left field. Bueno, mi gente. Ahí vemos las estrellas orientales que se van con una ventaja de tres carreras. Ahí un rolling por primera. Dominado el bateador. Nuevamente viene el señor Gleyber Torres con un corredor en primera. El señor Adalberto Mondesí. Súper rápido. Súper peligroso. Se envaseó por base por bola. Vamos a ver qué hace. Uf. Línea potente de Gleyber. Ahí vienen los tígeres. Ahí vienen. ¿Cómo que dice Franklin, mi gente? Bueno, mi gente. Ahí está atacando los tígeres de Licea. Oportunidad de oro para Juan Soto. Vamos a ver cómo nos va. Pichándole contra Juan. Pichando contra Juan Soto. El hombre que provocó la primera carrera de los tígeres de Licea. Si da un palo aquí. Se mete en el juego los tígeres de Licea. Le tiramos un picheo. Lo dominamos, mi gente. Y cayó el tercerado de Lini. Se salvan las estrellas orientales. Ahora viene la sorpresa del juego. Francisco Mejía, mi gente. Con cuadrangular enorme. En el segundo inni. Aquí le da duro a la pelota, mi gente. Uf. No, no la para y center field. El equipo de los tígeres de Licea. Ni siquiera la vio. Fue una línea perfect, perfect. Vamos a ver, vamos a ver. Hasta tercera base, mi gente. Mejía con un triple. Ahora Mejía tiene cuadrangular. Y tiene triple, mi gente. Esto se está poniendo bueno. Mack Joyce al bate. En el turno anterior conectó un doble. Vamos a ver cómo le va ahora. Mi gente, si le está gustando el video. Un toque sorpresa. Un toque sorpresa de las estrellas orientales jugando el juego pequeño. El juego que lo ha caracterizado mucho al equipo. Este es el pitcher que está bateando. Decidí dejarlo batear porque necesitaba que me pichara más innings. Vamos a ver cómo nos va contra Pedro Severino. Aquí sacó un batazo profundo. Se quedó atrás el señor Mack Joyce, mi gente. Esa bola picó. Esa bola picó doble. Eso mínimo un doble. Se va hacia tercera. Se va hacia tercera el corredor. Y es cuanto hago en tercera, mi gente. Una potencia de carrera ahí. Que por un mal corrido de base del señor Will Dutz. De los tígeres de Licea. Los retiramos en tercera. Aquí vemos a Tati Jr. Se le metió debajo a un picheo ahí. ¡Oh, no, no, no! No se le metió debajo. ¿Qué pasó ahí? Parece que hubo un error. Ahora que recuerdo, ahí hubo como un error de internet. Ahí seguí corriendo con todo hacia el home. Creo que fue un error de internet que tuvo Will Dutz vivo. Porque se vio que estaba corriendo perfectamente bien las bases. Ahí bate Robinson Cano con un corredor en primera. Vamos a ver. Bien, el picheo saca línea. Línea que pica de hit. ¿Eh? Hacia segunda. Tengo corredor en primera y segunda ahora. Con un out en el quinto inning. Si no me equivoco, este juego era seis innings. Miguel Sanó al bate. ¡Uf! Oh, mi Dios Sanó, déjala. Ni siquiera se movió el right field, mi gente. Ni siquiera se movió. Eso es lo que yo necesito de Sanón. Cuando hayan corredor en posición anotadora, resuelva. Bueno, aquí Mejía le dio duro a la pelota. El center finish se mueve. Parece que se va la bola. No, no se fue. No se fue. O sea, aquí el señor Will Dutz, no sé qué le sucedió. No cortó la bola de inmediato. Parece que ya estaba entregado Will Dutz. Porque un partido ya muy abierto. Aquí vino una batida del señor Tyler White. Otro importado de las estrellas orientales. Vamos a ver cómo nos va en este turno. Con Tyler. Saca una línea. Y... ¡Uf! Lo voló a todo el mundo. Voló a todo el mundo esa línea. Y el señor Will Dutz, no sé qué le pasaba ahí. Si era que ya no quería seguir jugando. O si tenía un error. Eh... Ya eso deberían preguntárselo a Will Dutz en su canal. Que qué sucedía ahí. Aquí trae el emergente. Eh... El señor Tapia. Eh... El señor Tapia que estoy esperando mucho también. De Raymond Tapia. Eh... En los próximos juegos de práctica lo estaré jugando más. A ver qué hace. Entonces ya el juego estaba mi gente 10 a 1. A punto de noscado. Bueno, saca línea. Perfect, perfect. Eh... El señor Tapia. Ahí decidí devolverme a tercera base. Eh... Decidí devolverme. Porque creo que si yo bajaba esa carrera ya eran los caos. Eh... Vamos a ver. Ahí tiró abierto. Ahí tiró abierto. Un desastre total. En la defensa lo tira el 6. Mi gente. Eh... Con la bola en el cuadro. Un desastre total. 11 a 1, mi gente. Yo pensaba... Eh... Aquí Wildo sigue haciendo de la suya. Eh... No sé qué le pasó ahí. Un grupocito cortico. Y no lo cogió. Eh... Cristian Pache al bate. Vamos a decir Pache le da otro palo. Eh... El equipo de los Tigres de Elysée están a punto de Messi rules. O sea, yo... Yo pensaba que yo dejaba en el terreno. Yo... Tengo que hacerle cero para que el juego acabe ahí mismo. Eh... La primera una es un debate Robinson Cano que está de 3-2. Vamos a ver qué hace Robinson Cano ahora. Eh... Esperando el lanzamiento del señor Wild Dudes. Eh... Muchos errores. Mucho... Mucha flojera en el... En la defensa Wild Dudes. No sé qué le sucedió ahí. Independientemente de que el juego esté abierto. Uno no debe rendirse así. Y... Debes... Debes ser más profesional. Y seguir jugando el juego. Si a mí me están ganando 10 a 0. Yo voy a seguir el juego jugando lo normal. Bueno, mi gente. 14 carreras. 14 hits. En el primer juego de calentamiento de los Tigres de Elysée. El próximo partido que tengo, si no me equivoco, es contra el señor Fly Crazy. Que estará representando a los gigantes... A los gigantes de Sibado. Eh... Aquí vemos a Hanley al bate. Vamos a ver cómo nos va. Ahí entramos al señor Rolling Finger. Señor Rolling Finger que creo que por las reglas... De... Del torneo. No podremos tenerlo. Eh... No sabía. Y lo puse en este juego. Pero no podremos tenerlo. Con las estrellas. Ese señor de Rolling Finger vino como en los 80, creo. 89, 90. Principio de los 90. Con las estrellas orientales. Eh... Y es un cerrador muy potente. Pero las reglas del torneo dicen que no se pueden tener jugadores por encima de... De nivel 89 de diamante, creo. No puede haber diamante nivel 90 o más. Aquí Will Dutz decide tocar. Eh... Platea de foul. Al parecer el señor Will Dutz. Ahí de maldad hice eso. De quererle dar un de ball. Porque a mí no me gusta que me estén como así entregándome el juego, mi gente. A mí no me gusta eso. Que entendí que... No, jueguenme hasta el último segundo duro. Ahí se va retirado el señor Will Dutz. Luego de ese error. Eh... No sé qué fue. Si fue que le falló en Internet. A una famosa jugada esa de los Phillips. Pero... Si ves en partido. El partido está 14 por 1. O sea, él solo hizo una carrera. Independientemente de que no hubiera ese error de Internet. Que hubo. Digo. Porque a mí no me falló. Al parecer fue a él. Eh... Como quiera. Yo ya llevaba, creo... Tres carreras creo que ya llevaba. Anteriormente a eso. Que fue con... Con la línea de Robinson Cano. Que impulsó dos carreras. Ahí... Rompen el primer avance. Hice un error. Pero como quiera lo retiramos. Y ahí, mi gente. Esa fue la victoria arrasante. Creo que en los juegos de calentamiento. Nadie ha dado... Una paliza a este nivel. O sea... Un Mercy Root. Véalo ahí. Eh... Ahí vemos a Zazano. Vemos a Cano. Vemos al señor Capitán Tapis. Eh... Muy, muy contento. El equipo de las estrellas, mi gente. Bueno, mi gente. Como siempre le digo. Gracias por apoyarme. A toda la gente que se han suscrito. Mi gente. Llegamos a 400 suscriptores. Eh... Gracias al proyecto de la mano de BackgameRD. Y los demás chicos. Ander07. Flycrazy. Sibaeño07. Eh... Bien, ya jugué un partido con el señor Backgame. Dele seguimiento al canal de BackgameRD. Que jugué el partido estrellas. Beso escogido. Un partido muy cerrado. Nada más le diré eso. Ya saben, mi gente. Nos vemos en la próxima. Con la toallita. Como siempre. Aquí de la suerte. Ya saben, mi gente. Me cuida mucho. Hay en el aire. En la left fiel. Racing back. La left fielder. Y es gone. As they add still another. La right fielder. 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 La right fielder.